Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, llegado a este paso ya tenemos nuestra página web, ya tenemos nuestra academia online, ya tenemos nuestro negocio online. ¿Y qué es lo que necesitas ahora? Mira, principalmente lo que necesitas una persona que te guíe en el proceso o que te haga todas estas actualizaciones. Tenemos un servicio justamente aquí arriba que es nuestro mantenimiento básico. Nuestro mantenimiento básico es hacer todas las actualizaciones en WordPress, hacer todas las actualizaciones a todos los plugins para que esté todo correcto. Hacemos también las actualizaciones a los temas y a las plantillas para que también estén todas actualizadas, ¿vale? Hacemos todo lo que es la resolución de seguridad por si tienes algún problema de virus, te actualizamos todo eso y te lo corregimos. Tenemos también un soporte para resolver dudas o preguntas por si tuvieses alguna duda o alguna sugerencia que hacernos. Hacemos actualizaciones de tus contenidos, quiere decirse, tú ya has hecho tu página web o has hecho, pero necesitas actualizaciones. Oye, mira, quiero cambiar este vídeo, quiero cambiar esta imagen, quiero cambiar esta página, quiero cambiar estos textos, quiero cambiar estos copies. Es decir, quieres hacer una serie de cambios que entran justamente este mantenimiento básico que te estamos ofreciendo. Bien, también configuramos todas tus cuentas. Si tienes alguna cuenta, algún formulario en tu página web para configurarlo con un autorrespondedor. Si necesitas crearte algún email porque has hecho un curso y quieres, por ejemplo, crearte un email que se llame alumno arroba tu página web punto com. Entonces, todo eso también te lo vamos a gestionar. También publicamos tu post por ti. Hacemos una publicación al mes. Tú lo único que nos tienes que enviar es un Word y nosotros nos ocupamos de hacerte el diseño de las imágenes y todo. Lo único que nos tienes que enviar el Word, nosotros te lo maquetamos y te lo dejamos súper bonito. Y automáticamente se lo enviamos a toda tu base de datos. También te incluye todo esto. Y por último, tienes una consultoría personalizada directamente conmigo. Una hora. Una hora donde te voy a dar la grabación si tienes dudas, preguntas, sugerencias, si quieres hacer cualquier tipo de cosas. Tienes una justamente al mes. Vale, perfecto. Bien, visto esto, tenemos un mantenimiento premium. Justamente aquí debajo tienes cuatro botones. ¿Vale? Porque solamente teníamos el mantenimiento anual, un pago anual. ¿Vale? Bien, pero te estarás preguntando qué es lo que te incluye este mantenimiento anual. Mira, este mantenimiento anual te incluye exactamente lo mismo que has visto ahí arriba, pero te incluye algo fantástico, algo que realmente necesitas sí o sí. Mira, te incluye asesoramiento personalizado, el tiempo que necesites. Quiere decir, si tú necesitas cinco horas, seis horas al mes, sin ningún problema las vas a poder tener. Vas a tener asesoramiento de tu negocio, creación de embudo de venta. Nosotros te creamos los embudos. Si necesitas plantillas para hacer un fune, nosotros también te lo preparamos y no tendrías que pagar absolutamente nada. Solamente el fune ya valdría el precio que tú estarías pagando anualmente. Tienes acompañamiento, tienes asesoramiento. Todo lo que necesites vas a tener justamente una persona que vas a estar en contacto con ella para todo lo que necesites. Eso sí, todas las tutorías, mentorías que hacemos, todas las hago yo personalmente. Trabajarás conmigo directamente. Cuéntame qué es lo que quieres hacer, cuéntame cuál es tu proyecto, cuéntame cuál es tu idea, qué es lo que quieres lanzar y nosotros te lo hacemos. Vale, solamente teníamos antes justamente el pago anual, pero visto que este es un producto o un servicio que la gente, realmente nuestros alumnos, nuestros seguidores y nuestros clientes, pues lo fomentan, quieren mucho, lo quieren mucho, pero a veces se les hace muy pesado pagar un pago anual al año. Entonces, hemos creado facilidades de pago para que todo el mundo realmente pueda tener este servido y realmente podamos ayudarles a trabajar en sus proyectos. Tienes ahora la suscripción mensual. Pagarías un pequeño pago al mes y tendrías exactamente todo el paquete completo. Bien, también vas a poder pagar, si lo quieres pagar trimestralmente, cada tres meses. Y también vas a poder pagarlo semestralmente. Vas a tener opciones para todo. Por supuesto, si pagas el anual, el precio es más reducido. Si pagas el semestral, es un poquito más. Si pagas el trimestral, es un poquito más. Y el mensual es un poquito más. Vale, para así también adaptar un poquito los precios dependiendo, pues, tus posibilidades. Así que nada, solamente te invito realmente a que contrates estos servicios de aquí abajo, porque son los que más completos y realmente, pues, los que realmente vas a poder tener una persona que te guíe en el proceso o en el camino, que es súper, súper importante. Así que nada, mi nombre es Juan Carlos Martín. Como bien sabéis, soy consultor de Marketing Online. Y espero verte muy pronto, frente a frente. Gracias, chao. ¡Suscríbete al canal!